La seriedad de Ibañez Vengo al muere Pero esperá, vení, no venís al muere Pero esto no es justo Trabajando, ¿cómo va? Buenas noches Jorge Ibañez, Jorge Ibañez El aplauso grande, por favor Jorge Por favor Jorge Que estaba en su casa, en su estudio Pero que nosotros tenemos Tenemos mucha onda Por eso venís Pero pará, ¿tu local en qué calle está? Al 1735 ¿De qué calle? De la calle Guido Claro, 1735 de la calle Guido Recoleta ¿Me escuchás? Tres preguntas y te llevas el... ¿Sabés qué? Nunca te había asustado Pero ahí está la primera vez Tengo un vértigo de la San 7 Escúchame, ¿vos es la Gran 7 o es la Zampú? Sí, pero la Zampú Acá no Acá no, obviamente La pregunta, Jorge Ibañez Para vos Sí Fui tan nervioso Y ya te digo que no sé nada Decime ¿De qué? Sí ¿Y si me arrepiento? No, no te podés arrepentir ¿Por qué? Podés antes... Pará ¿De qué nacionalidad? Sí Es el famoso cantante Alejandro Sanz Español Correcto Ahora no te podés arrepentir ahora Porque te hice la pregunta Antes podía Yo lo expliqué igual Sí La segunda Escucha ¿Qué explicaste? Que me podía ir antes Que te haga la pregunta Ah, nunca me informaron Al otro participante Le dije... Ah, pero no a mí No, recién a vos no Pero pensé que me preguntabas en Jarana Ahora no te puedo decir Ah, ok La pregunta para vos ¿En qué disciplina ganó un premio Nobel en 1984 el argentino César Milstein? César Milstein ¿Qué disciplina? ¿En qué disciplina? Era médico Era médico ¿Y entonces lo ganó en...? En medicina ¡Correcto! Correcto En la próxima no te ayudo No, en la próxima No me ayudaste No, en esa te ayudé Sí Haber terminado en 1984 yo no había nacido Escuché La tercera para vos Te llevas el LSD si contestás bien y si no caes A ver Escuchá ¿Sabés que la sacás? ¿Sabés que vas a ser el primero de las personalidades que se lleva el LSD? Estuvieron muy cerca Pero escuchá Dale ¿Cuál es la capital de Turquía? Tiempo Ay, me mataste Sí, la sabés Por las telas y eso, me imagino Eh... Turquía Eh... Turquía, Turquía Yo no recuerdo Ankara Ankara Ankara, lo suyo Ankara Normalmente se cree que es Estambul Estambul, no Pero por ahí tirabas Pero no, a partir de 1923 O sea, caigo ahora Sí Bueno Sí, caiga ¿Qué hago el micrófono acá? Eh, ahí el micrófono Les pido a todas mis clientas A toda mi gente A todas las clientas Sí Eh, está El panelista del programa La Jaula Sí, que empieza el lunes Que empieza, bueno Por ahí encuentran alguna otra personalidad Si no estoy arranquen sin mí Le mando un beso a Mirta Legrán Que la he vestido tantos años Sí, un beso a Mirta Legrán, obviamente ¿A quién más? A todas ¿A quién vestiste? ¿A Mirta Legrán? A Mirta, a Florencia A Florencia de la B A Mariana Fabián A Mariana Fabián Muchísimo A todas A todas A todas Por eso ya está Ya vestiste a todas Ya hice mi carrera Ya hiciste todo ¿Qué te falta? Mejor que me recuerda así como Gardel O sea, te vas Te vas arriba Me voy arriba Me voy abajo Bueno, bueno Eh, sí No, te tenés en posición ¿Eh? Te tenés acá la campera ¿Está más cómodo? Para Bueno, está bien, sacate No, te digo que tiene un Tiene Uy, a ver Bueno, ahí está Está asustado Ibañez Se puso serio Yo estoy bien en mi casa Pero porque si hubieras contestado Las tres bien Es que es verdad Estabas bien en tu casa Y es el momento que decís ¿Qué hago acá? Sí Bueno Con una palabra Antelación Claro, como la del barco ¿Qué carajo? Está bien Bueno, estoy bien así ubicado Sí, estás bien Ibañez Uy Ibañez Uy, bien Jorge Ibañez Sí Escucha Jorge Ibañez Sí Muy agudo Le salió Sí Pero no Porque ahí era primera voz del coro Escucha ¿Qué? A la maula Esperá A la maula A la maula Sí, claro Con la nueva idea de comprar vendiendo que te propone A la maula Podés vender esas cosas que siempre tuviste y nunca usaste Por ejemplo Podés vender una de las tres tostadoras que te regalaron para el casamiento Te la regaló para el casamiento O el bolso, ese portanotebook que nunca usaste Y con esa plata te compras los auriculares que siempre quisiste, esos auriculares grosos Publicá tu aviso clasificado en alamaula.com Es fácil, ágil y en tu ciudad Además es gratis y no cobra comisión, Jorge Ibañez Alamaula.com Claro, y lo que ya no usás tiene valor en alamaula.com Ya mismo, metete en alamaula.com Metete, si hay internet abajo, lo primero que haces es alamaula.com Ahí va Pero por ahí no es tan abajo ¿Ah? Vos preguntabas mucho qué era ¿Te veía en la cola? Es que me gusta saber todo Le decías a los participantes qué habrá, qué habrá ¿Qué hay? Y nadie sabía No te dice, peluca te odio Peluca no te dice, peluca no te dice nada No te dice A rampar, peluca En posición, Ibañez Mucha onda Bueno, un gusto Un gusto, el gusto es mío Ibañez Sí Chau La caída de Ibañez Me voy con los autos Mirá, mirá la caída Mirá, mirá la caída No